La cruz de las bolitas ya, veanlo, papi, papi, ¿sabes mucho? Es que vea que claritas se ven bien, son tres, tres, mi abuelo. Falta papá, una ni te la bota, una ni te la deja. De la mamá, necesito hermanos y mamás, mujeres y mamás. Varias, pero viste las mamás que están adelante, las que... Sí, ahí lo hay, no sé si no. Ah, sí, tarjeta de mamá, la tarjeta de mamá. Cuando ellos abren la tarjeta, están adelante. Katy, ve aquí, la limpito, vean. Aquí estamos en el rocate. Tiene que ser un test. Ah. ¿Usted le traje un test? Katy, Katy, vea, vea, vea. Vuelva a ver, vuelva a ver. Realísimo, veanlo, se estribó a vueltas.